bienvenidos al canal de hora del saqueo espero que estéis todos muy bien chicos bienvenidos a este vídeo de mods que habéis pedido muchas veces específicamente porque bueno a lo largo de mis años creando contenido de este juego habéis sido muchos los que me habéis preguntado un poco por mismo favoritos y mi criterio a la hora de seleccionar mods para las campañas bueno deciros como primera noción porque este vídeo a la verdad para haceros un vídeo sobre específicamente todos y cada uno de mis mod favoritos probablemente necesitaría mucho tiempo o hacer varios vídeos voy a tratar de sintetizar un poco y orientaros a hacer este vídeo de una manera orientativa para que podáis guiaros un poco dentro de todo este mundillo de los mod que es muy amplio dentro de la saga no solamente de total world warhammer sino en general la franquicia de total war la comunidad de mods es un valor añadido en estos juegos y es una comunidad muy fuerte que soluciona muchísimas cosas incluso llega a solucionar problemas del juego y bugs antes de lo que lo hace la red la propia desarrolladora con lo cual fijaros lo que añade de valor una comunidad de mods así de fuerte a un juego para empezar en opciones tenéis que pensar de manera subjetiva qué es lo que queréis cambiar del juego poco para eso también tenéis esta serie de categorías vale que os permiten un poco sintetizar qué aspecto es el que queréis cambiar y así poder específicamente cambiarlo vale es una serie de categorías y podéis cambiarlo que tenéis que tener como segunda noción aparte de la categoría que queréis cambiar pues un poco dejaros llevar un poco y dejaros guiar por la valoración de la comunidad de dichos mod en específico por ejemplo lo muchas veces lo más solicitado es querer cambiar aspectos gráficos del juego veis a categoría gráficos yo recomiendo sobre todo si estáis empezando en este de los en esto de los mod iros a las mejor va los más populares sobre todo desde el principio por ejemplo aquí tenéis para empezar dos mod que yo personalmente utilizo better camera mod por ejemplo es un mod para mí fundamental para jugar campaña sobre todo pero que también es el mod que yo utilizo yo y que todos los youtubers que castian replays utilizamos para castear nuestras replays está este mod ya os he hablado muchas ocasiones meter camera mod lo que hace es permitiros tanto un acercamiento a un alejamiento táctico para ver las unidades desde lejos para poder tácticamente manejaros mejor dentro de la batalla como permitiros un acercamiento cinemático más gratificante del que tienen las cámaras bases del juego este mod tiene una configuración unos predefinidos en términos de cámara que hacen que puedas acercarte de una manera mucho más cómoda y ágil a las unidades también todos los vídeos que veis por ahí de cinemáticas de total world warhammer utilizan esta cámara siempre y para jugar campaña es un mod de cámara fundamental yo todas mis campañas le he utilizado además es un mod que no da problemas de incompatibilidades no te clase al juego es un mod muy óptimo y la verdad que este mod para mí es un pilar fundamental de mod en segundo lugar un mod que yo también utilizo bastante pero que tenéis que tener cuidado esta es una compilación de reskin de dry rain que básicamente es un reskin de unidades de todas las facciones es un reskin de todas las unidades que es lo que hace este mod pues sobre todo dar más singularidad a todas las entidades de los modelos te cambia la estética de todos los modelos de unidad problema o cuidado que tenéis que tener con este mod te puede llegar a generar problemas de rendimiento es decir si tú tienes un pc un poquito justo este mod te puede generar problemas de rendimiento a mí por ejemplo me va bien y si tienes un pc potente pues te irá bien pero si vas justito de rendimiento como digo ya sea de procesador o de tarjeta gráfica o lo que sea este mod pues os puede generar algún que otro problema sin embargo si tienes la posibilidad de incorporarlo también lo recomiendo mucho porque a nivel general las facciones están mucho mejor en la skin de las tropas y de las y de los personajes están mucho mejor aquí que en el juego básico pero tenéis muchos tipos de mod gráficos también otro que utilizo yo este que es el que los efectos de la pólvora por poneros un ejemplo los cambia vale aquí tenéis este otro que es cinematic battle effects vale efectos de batalla y demás pues este también este mod también está muy chulo este también se utiliza mucho las cinemáticas también tenéis por cosas que son un poco más de interfaz no pues los estandartes de las unidades se está también bastante bien este mod lo utilizaron alguna que otra ocasión en la trazada de los proyectiles este mod o sea muchas veces los moders funcionan un poco por demanda hay ciertas demandas que se generan de hecho me viene muy bien porque esto que acaba de decir porque por ejemplo en el último dlc en esto de las demanda la demanda de la comunidad era un poco los troll de piedra no me gusta como tienen la skin pues hay un modder que recoge esa demanda y dice pues vale pues aquí tienes una esquina alternativa de los troll de piedra perfecto vale más parecida quizá a lo que era el juego de miniaturas y aquí lo tenéis vale o sea hay demandas específicas que los modder acometen así que bueno cuando la gente se queja mucho una cosa muchas veces los modder pues tratan de solucionar todo este tipo de cosas vale bueno de mod gráficos tenéis una auténtica barbaridad sinceramente así que bueno ahí podéis investigar muchos vale otra categoría vamos con la categoría que quiero cometer también ahora que es el de unidades creo que sería donde recomiendo también otro de mismos favoritos los mod de mixus de personajes básicamente lo que hace este tío o la mayoría de mod que tiene este tío vienen a incorporar personajes que no están dentro del juego tanto legendarios como genéricos y te los mete dentro del juego y está muy bien por ejemplo que no sé si tiene las listas por aquí metidas pero básicamente los hay esas son por pack vale hay packs diferentes y por ejemplo este mod en específico os mete todos estos personajes dentro del juego vale porque me gusta este mod dentro de que estéticamente haya personajes que te gusten más de este de esta categoría de mods o menos a la hora de jugar campaña me gustan mucho estos mod de mixus porque te generan o te meten más color de personajes ya no te encuentras con tanto personaje genérico por la campaña y es mucho más divertido en enfrentarte a este tipo de personajes que a los mod a los a los a tanto personaje genérico que suelen tener las subfacciones entonces este mod en específico lo recomiendo mucho yo los mod de mixus la verdad que es tan genial y luego también este mod en específico también no solamente hacemos de personajes sino también tiene por ejemplo el mod de musilón para jugar con la facción de musilón y te hace hay una mezcla de tropas muy chula de bretonianos y no muertos para jugar con la facción de musilón o sea que te habilita ese tipo de cosas luego también específicamente no sé si lo puedo buscar a través de aquí no sé si tendrá el también aquí metido eso así no sé si tiene una lista aquí pero hay otro mod que os quería recomendar submods bueno vamos a buscarlo sino específicamente luego volvemos aquí el el mod que también si queréis jugar con alguno de esos personajes porque estos personajes están por ahí por el mapa de campaña de base pero si queréis jugar específicamente con alguno de ellos os recomiendo que echéis un vistazo al un locker que básicamente lo que hace es por ejemplo quieres jugar con con alguno de los personajes egrin van horchman por ejemplo pues tienes este un locker que es el que te permite si tú tienes el mod de mix con los diferentes personajes a través de este mod puedes jugar específicamente con alguno de esos personajes en una star posición diferente también o sea te vas a una ubicación inicial de campaña diferente con lo cual pues si has jugado muchas campañas con una facción una manera de jugar con una de tus facciones favoritas con un personaje totalmente distinto es utilizar este mod así que ahí os lo dejo para terminar un poco también recomendando es mod de unidades no perdón que esto tengo que quitarlo ahora así vais a encontrar también los spander rooster que son tanto facciones que no están en el juego por ejemplo los enanos del caos yo que sé os apetece jugar con enanos del caos pues bueno aquí tenéis enanos del caos vale hay modder que se dedican a meter facciones que no están dentro del juego está bien y hay gente que también que se dedica a los spander rooster de facciones que ya están dentro del juego lo que hacen es meterte unidades que no están dentro del juego pero que puede ser divertido meter vale entonces si queréis más unidades dentro de una facción determinada iros a los diferentes mod de expanded rooster que hay varios para el imperio para los hombres bestia bueno hay facciones por ejemplo como amazonas xlev o sea hay muchos vale así que os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis curiosidad bueno veréis también que hay mod de personajes específicos balten por ejemplo bueno buscad hay muchísimo es un mundo muy grande el de las unidades también pero bueno echarle un ojo porque está muy muy bien yo sobre todo recomiendo el de mixu porque es un pack y para la campaña va muy bien sinceramente a más cositas me gustaría bueno voy a abordar map mapas y overhaul por ejemplo también porque porque por ejemplo el mod de mapas o los mod de mapas están chulos pero yo particularmente no soy muy partidario de ellos vale los mapas son espectaculares tienen un trabajo increíble hay algunos que son preciosos espectaculares pero hay dos cosas para mí en campaña con estos mod el primero de ellos la inteligencia artificial no sabe comportarse en los mapas creados por la comunidad o sea si ya la ya es un desastre de por sí generalmente en estos mapas la lía a nivel visual son espectaculares y están curradísimos está muy bien son brutales pero la inteligencia artificial no sabe comportarse aquí el segundo de ellos es que yo a nivel personal he tenido problemas de craseos con estos mapas o sea con estos mod así que cuidado con estos mod de mapas echarles un ojo porque algunos hay incluso packs para la campaña que está muy bien pero cuidadito con los mod de mapas porque porque bueno a veces pueden tener problemas me gustaría abordar también el tema de los overhaul en este vídeo porque porque también es una cosa que me habéis preguntado mucho que es un overhaul vale pues un mod de overhaul viene a ser una reinterpretación completa del juego es decir es la visión particular de un modder sobre el juego cambiando te todos y cada uno de los aspectos del juego te cambian la campaña a todos los niveles los edificios tecnologías algunos más que otros se también lo digo pero la lo que significa en al más puro estilo un overhaul es eso cambiar todos y cada uno de los aspectos del juego para crear una experiencia diferente o adaptada a la visión del modder la batalla en las hay mod que añaden unidades personajes en mayor o menor medida los mod más famosos de overhaul son sfeo greenhammer boys will be boys y radios total world también por ejemplo conoceréis algunos de mis seguidores ultimate chaos que es el mod que utilice yo para mi campaña de corne vale que lo sepáis qué es lo que tienen estos mod a mí por ejemplo no sé para daros una pequeña definición el quizá el mod más diferente de todos sea sfeo greenhammer y también es quizá el que a mí personalmente opinión personal me gusta más pero cada uno depende un poco lo que busques no boys will will be boys lo que hace es tratar de darte una experiencia de juego o la intención de este mod es darte una experiencia de juego más cercana al juego de miniaturas esa es la intencionalidad de este mod vale el radius quizá un poco lo que define un poco a este mod es que te expande muchos las los rúster de los rúster de unidades o sea te meten muchas unidades dentro y sobre todo a nivel de batalla una característica muy singular del radius es que te los combates son muy largos la moral de las unidades es muy estable y los combates son larguísimos son mucho más largos que el juego base es un poco lo que caracteriza radio si te gusta recrearte mucho en las batallas que las batallas sean largas el radius probablemente pues deberías echarle un vistazo el sfeo greenhammer las batallas son más lentas también es decir pero no tanto quizá en términos de batalla es un punto intermedio aunque es cierto que te cambia las estadísticas de todas las unidades de todos los personajes también todos estos mod pues te meten habilidades diferentes magias también te cambian cosas específicas de los personajes hay que tener en cuenta que a veces van cambiando o sea no todas las facciones están cambias al mismo nivel y es un tema investigar bastante en profundidad salos overhaul ya os digo a mí particularmente o personalmente me gusta más el sfeo greenhammer pero es una cuestión de gustos vale otra cosa sobre los mod de overhaul son mod que pueden dar bastantes problemas vale a qué nivel a nivel de que cuando el juego se actualiza el por parte de los desarrolladores obligatoriamente los modders tienen que actualizar los overhaul y hasta que no lo hacen no funcionan los mod llevándote en muchas ocasiones a que te creas en las campañas oa que las campañas se queden obsoletas a mí de hecho eso me ha pasado más de una ocasión así que es un factor a tener en cuenta cuando jugáis con estos mod viciaros a saco porque podéis tener el problema de que se os clase en las campañas o que se os queden desactualizadas cada vez que meten un dlc estos mod suelen dejar de funcionar que lo sepáis vale así que es un aviso importante sin embargo suelen ser mod que la verdad que tienen un curro tremendo y están genial o sea yo no sé el ese feo greenhammer de hecho fijaros 17.000 valoraciones con cinco estrellas y que además suelen involucrar por ejemplo ese feo greenhammer yo sé que involucra a veces a otros modder y que se encargan diferentes categorías está muy bien otra cosa también sobre el tema de de hecho fijaros en el mod de ese feo greenhammer tenemos a cuatro aquí a cuatro modders destacados vale aunque me parece que el el líder de ese feo es ben reis me parece sí bueno bueno parece no es ben reis lo sé a otra cuestión sobre los mod de overhaul generalmente para que lo veáis más claramente generalmente los mod de overhaul requieren de cuando por ejemplo queréis mezclar el mod de mixus por ejemplo los de personajes por poneros un ejemplo o el de musilón si queréis meterlo en el ese feo greenhammer o generalmente mezclar un mod de estas características con un mod de overhaul necesitáis un mod adicional por ejemplo en el caso del de musilón necesitáis ese feo greenhammer el mod de mixu de musilón y uno específico que pone mixu musilón ese feo que te adapta a musilón al al ese feo vale y eso es uno de los problemas aquí lo tenéis necesitáis normalmente suele poner el modo requerido y todo esto pero es un tema a tener en cuenta que si queréis liarla con los 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 pack los restos de mixu con las facciones de los expander rooster tenéis que mezclar tenéis que hacer mezclas un poco más expeditivas y tener en mente este tipo de cosas vale luego también si sois muy fans de una facción específico bueno conviene que por ejemplo yo por ejemplo cuando que investigue facciones específicas si queréis enanos yo por ejemplo cuando monté por cierto en la descripción de este vídeo vais a tener la colección de mods ahora la enseñaré la colección de mods que estoy utilizando para mi campaña con un green vale si yo por ejemplo cuando investigue el tema de mi campaña o sea cuando quiero jugar una campaña con una facción específico me dedico a investigar los mod de una facción en específico y pues ahí podéis encontrar también mod muy chulos y también mods muy absurdos vale yo aquí por ejemplo pues podéis encontrar mods específicos pero podéis encontrar auténticas aberraciones del averno graciosas que también para echarse unas risas también como por ejemplo dwarf units stronger dwarf que es un mod que es una puta locura en la cual podéis encontrar junkers únicos montados en ruedas de muerte para partirte el culo básicamente o sea no todos los mod tienen una funcionalidad que sea hay mod que son simplemente para partirse el culo un rato o sea no tienen por qué ser todos mod super currados para campaña así pues también hay por ejemplo tiene este mod tienes esto gigantes de piedra enanos con esto de las ruedas de muerte rúnicas con enanos con bazooka o sea tienes cosas absurdas también dentro de los mod que lo sepáis vale o sea yo me encontré con esto pero cuando vayáis a jugar con una facción en específico recomiendo que os paséis por sea que busquéis la facción en específico en inglés y que os paséis por todas las posibilidades que podéis encontrar vale lo recomiendo para terminar os voy a enseñar un poco la colección que hice para por qué se me quedan guardadas estas cosas la colección no perdón estos son compilaciones no quiero buscar colecciones os voy a enseñar mi colección que está aquí vale esta es mi colección de mods para la campaña de enanos que estoy haciendo ahora en el canal vale aquí tenéis lo de la mejora de unidades y bueno todos los que estoy utilizando por aquí vale lo tendréis en un link en la descripción por si queréis pero esto es un poco hacer la campaña un poco a tu gusto y esto es lo que yo seleccioné para mi campaña de enanos vale entonces yo en total en esta campaña me parece que son bueno no sé creo que viene por algún lado los mods que son en algún sitio seguramente era un sitio muy evidente que no lo esté viendo yo ahora pero artículos 21 pueden ser 21 mods pues 21 mods vale no todos los mod de mi campaña de enanos son imprescindibles podéis quitar los varios de hecho pero bueno echarle un vistazo y los que os gusten los dejáis y los que no pues no es así vale para que lo sepáis pero investigar es un el mundo de los mod es un mundo denso extenso y podéis encontrar bajo demanda muchas cosas o sea ya os digo salen mod continuamente que están súper bien no sé si me gustaría buscarlos uno en concreto que me hizo mucha gracia también pero bueno no sé si lo voy a poder encontrar a lo mejor lo encuentro espérate no sé si en más populares en tres meses a lo mejor hay un mod que me hizo mucha gracia para finalizar por una cosa del canal también nuestra pero así estos el consejero aquí lo tenéis es lo que os digo al final se generan mods de muchos tipos muy diversos y fijaros que tenemos aquí al viejo verde de total world warhammer lo tenemos aquí hecho mod o sea buscad no sé si os mola el mundillo y si estáis empezando y tal no sé investigad mirad hay mods que son ya os digo dejaros guiar un poquito por la valoración de la comunidad porque hay gente que utiliza mucho los mods entonces guiaos un poco por eso o buscad en específico cosas para facciones para personajes para movidas en general guiaos también por las categorías y dentro de las categorías especificar lo que queréis y es un poco los consejos o la base para tener un criterio en torno a los mods y nada chicos pues he intentado que quedara lo más específico posible si tenéis más preguntas en la sección de comentarios de este vídeo pues dejarme más preguntas y más cosas nada más por mi parte chicos aquí un poco mis favoritos mi criterio de búsqueda y algunos pequeños consejos a la hora de y advertencias también a la hora de utilizar mods en Total War Warhammer 2 si jugáis mucha campaña os recomiendo que le echéis un vistazo a este mundillo porque podéis sacar muchas horas a este juego a través de incorporar mods y cambiar la experiencia de juego a vuestro gusto por mi parte nada más espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!